Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Infernal Red y os traigo la confirmación de la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Espera, espera, espera. Después de escuchar esta notición, que menos que todos los que estáis viendo este vídeo suscribáis, ¿no? En este canal siempre traemos las noticias al momento, así que no os perderéis ninguna información del mundo del anime. Y dicho esto, sigamos con la noticia. Sí, amigos, lo habéis oído bien. Hace solo un par de horas se ha confirmado a través de un evento de la franquicia que Kimetsu no Yaiba tendría una segunda temporada. Ahora podréis estar viendo en pantalla un póster promocional con la fecha de estreno, que no es otra, atentos, 2021. 2021. Sí, de momento no hay nada más concreto que esto, pero tranquilos que cuando salga la fecha exacta la tendréis al momento al canal. En este evento también se ha revelado el primer vídeo promocional para la segunda temporada. Tendréis el link de este tráiler en la descripción de este vídeo. En este vídeo podemos observar el arco que adaptará, seguro, esta segunda temporada, que no es otro que el siguiente del que adaptó la película, el arco del distrito del entretenimiento. Un arco protagonizado, como podréis haber visto en el tráiler, por nuestros tres protagonistas y el pilar del sonido Tengen Uzui. De momento no se sabe si va a tener 12 episodios, 24 o bastantes más, pero de nuevo cuando salga esta información la traeremos al instante al canal. Y nada más, esta ha sido la noticia express del día de hoy. Ha sido levantarme, ver la noticia y ponerme a grabar. En esta segunda temporada se viene el mejor arco para muchos, así que se puede notar el hype en el ambiente. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis para más noticias de anime y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.